La actriz mexicana Dana Paola es una de las grandes protagonistas de Élite, la nueva serie con la que Netflix está a punto de conquistar al público juvenil. Durante la presentación de su nuevo proyecto, la intérprete se mostraba así de emocionada sobre la alfombra roja. Estoy temblando, aunque no se note, la verdad estoy muy emocionada. Es un gran día, por fin llegó el día. Estábamos esperándolo como nada. Fueron 10 meses de mucho trabajo y el sueño está empezando, se está haciendo realidad y estamos a nada. En realidad ya de que esto ya está siendo un boom y todavía estrenamos el 5 de octubre. Entonces vamos con todo, estoy muy emocionada. Cuéntanos porque creo, te he escuchado decir que es un personaje muy distinto a los que has interpretado hasta la fecha. ¿Por qué? Bueno, pues nunca me había tocado ser villana. Y la verdad que en esta vez Lua ha sido un personaje bastante jugoso con el cual puedo jugar. Y he jugado bastante bien y lo he disfrutado. Como no tienes idea. Y la verdad créeme que va a ser un personaje que va a ser muy amado y muy odiado a la vez. Entonces va a tener ahí también sus luchitas. Y creo que también es un personaje que va a cambiar mucho mi carrera, del cual he aprendido un montón. Élite es una producción española y Dana Paola ha tenido que mudarse temporalmente a Madrid para llevar a cabo el rodaje de la serie. Me encanta Madrid. La verdad es que siempre ha tenido algo muy especial en mi vida, en mi corazón. Estuve haciendo y no me puedo levantar en México tres años. Entonces, bueno, siempre había querido pasar el año nuevo a la Puerta del Sol. Y pues ha sido así. La verdad es una gran sorpresa. Y pues Madrid me tiene enamorada y pues me quiero quedar un buen rato. Y bueno, pues ahora con Élite, ¿qué te puedo decir? Como mexicana dentro de la serie, para mí es un súper orgullo. Y bueno, además también para contarles que este viernes también se estrena mi nuevo single, que también es parte del soundtrack de la banda sonora de Élite. Son tres canciones que forman parte y bueno, con poder combinar estos dos proyectos tan grandes que es Élite y mi música, es el sueño hecho realidad de cualquiera. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?